¿Ah? ¿La frontal como aquí? Bueno gente, estamos aquí, ¿verdad? En el Mercadito de Nantes ¿Dónde es? ¿Y ya es? Ya es el Nantes No, ya estudié yo, miren, con la chicha ¿A dónde? Ahí la roba, la brisa Buenas ¡Qué gratis, ven! ¿Qué haces? Espera, hermano ¿Qué es lo que estaba diciendo? Miren, miren gente, yo te voy a decir una cosa Que se hicieran comando ahorita No, no, es que a mí no me interesa Sí Yo sé que hay momentos en los que uno anda bien, así Pero voy y estamos trabajando ¿Qué no? ¿Ah? Ahí está grabado Nosotros grabamos como a la vez Miren ¿Qué empezó? ¿Qué empezó? Yo quería la fantasía ¿Qué? ¡Qué bonito! ¡Qué estetic! Es que me veo bonita Qué bonito, para hacer unos tiktoks allá, miren Ajá, es cierto, mi bebé Miren, gente, qué bonito, la verdad ¿Ya ven donde los traigo yo? Yo, yo nunca había entrado acá Miren, miren, gente El ferrocarril Yo vi... Ah, el caballo Yo también Ah, ese estaba... Me lo vi Me lo vi Me lo vi Me lo vi ¿Cuándo inauguraron, eh? Ajá Yo también vi Por fin, cuando inauguraron Que hubo toda una semana De esta exposición De caballo De caballo De caballo De caballo Aquí sí nunca había venido yo Yo sí Miren, la verdad Miren, Boris ¿Cómo se siente? Boris aquí ¿Qué? Bendito entre todas las mujeres 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 Bendito el frito de tu vientre Por aquí entramos caminando con las patas La verdad es que es bien bonito esto Y nosotros nos subimos a ese Vamos a ir ahí al... Al museo Hay que ver el museo Vamos a hacer nuestra guía Guía Muchica, Boris, vayas para abajo, hombre Toma, vamos a la este Boris Vaya, miren Ahorita yo voy a hacer sus guías ¿Sus guías? ¿Cuántas? Ahorita les muestro El museo del tren ¿Qué fue? Esta es una placa La hicieron en el 2019 Y la inauguraron Y esta es un sonate ¿Qué iba a decir? ¿Cuándo fue la qué? Aquí la inauguraron Y este Esta placa Es un tren Aquí está un tren El museo del tren Solo recogiendo Y no se olvida En 1882 Al 2002 Entonces Esta placa es el testimonio Del reconocimiento Al esfuerzo del sueño Un grupo de ex perrolistas Perrocarrileros De uno de los perrocarrileros Por recrear Recrear Como que el chavo Un sueño Un sueño liderado Por Julio Alfredo Mina Y sus juntas directivas Juntas La participación de Oscar Panano Panameño La participación de Oscar Panameño La participación de Oscar Panameño La participación de Oscar Panameño Ya, el presidente visitado De la asociación de Oscar Panameño Vitalicio Ay, un pedidí La asociación de Oscar Panameño La participación de Oscar Panameño La participación de Oscar Panameño Aia un bebé Chiqui Falta un poquito Obra Obra Obre Pues si obre, lo estoy dije Obra, dijo Obra Obra Que para su finalización Encontro Colaboración Del Alcalde de Sonsonate Don Alberto Roberto Ay Don Roberto Aquí no Y su consejo municipal Especialmente de sus consejelas ¿Qué jale? Concejelas La licenciada Ana Valía Belia Belia De Alfaro Yo ya lo voy a leer De Alfaro Y su licenciada Karen Recinos Enríquez Quienes trabajaron en la educación Para su realización Gracias por presentar De la cepa Ingredientes Nelson Eugenio Bancadas Banega Banega Bancadas Por su aporte y dedicación Realizará esta obra Que es orgulloso de los sonzonatecos El museo del tren Rescatado Actualiza y disfrute El legado de tu El legado ¿Qué tuvo? Desarroga entre los años 1882 Hasta el año 2002 Sanzonate el 16 de abril de 2019 Así es Le vamos a enseñar a leer oiga Y estos son dos señores que fueron fundadores Ellos fueron los que andaban con sus trenes en aquellas épocas de 1882 Ah, estos eran los conductores ¿Cómo le llaman a los que conducen los trenes? A saber Choferes He escuchado que le dicen en el Titanic ¿Qué cosas así? ¿Por qué? No, pero ese es del barco Los barcos son este Son este Los de gandis Los de gandis Los de trenes son este Porque los de los veleros son los este De los barcos son los este Capitanes Los capitanes Ajá De los aviones son los pilotos Son marineros Son marineros Ferros Y los ferros se llaman esto ¿Qué tal? Pero ya estaban señores Sí, pues ya Imagínate Desde joven Quizás andaban en eso Manejando sus trenes Porque aquí pasaba el tren Va Sí Ahí por el tren Ah, ferros Aquí quizás estaban por acá De verdad Sí Por el que está allá El que está allá abajo Aquí está un tren Bala Tacusalí ¿Qué? Catuzcalco Bala Tacusalco La bala La bala La bala La bala Y la tienes que bajar No, no, no La bala No, no La tienes que bajar No, fíjense Que antes Si ustedes pasaban por aquí Esto era un centro de prostitución Centro de prostitución Y aquí, miren Para allá Están las tiendas de claro Había un montón de burdeles Ve Ahí están El tren Fue bien bonito Que hicieran esto Aquí quizás era Como la terminal Ajá La terminal Ay, chuchos Ve Y esta bala Sale los fines de semana Sí, de verdad Sale Este sí Es la única que le dieron Sí, es cierto Hasta allá Llegan al otro museo Que está allá arriba En serio Sí Sí, de verdad No, nunca se ha subido No Mira qué bonito Yo como no ando en la calle No, pero este es turismo Este es turismo Es como que la gente vuelva a revivir Este, se siente viejos tiempos Se siente bonita Como siempre Ay, qué rico la brisita Ay, sí Delicia Bueno, vamos a seguir con el Así es Vos por una conferencia Marisol Ay, mira Dios me libre Aquí tenemos una tampana Ah, la antigua Aquí nos vemos Esto fue al 38 ¿Ves? Aquí está la bala 17 No, aquí está el 17 No lo ve Dice que la Universidad Tena lo está en el Salvador Por eso Se reparará Y todo lo estaba Es que no lo vean Todo lo visto ¿Qué? Así como en las películas no sé, para mí lo antiguo me encanta es bien bonito tener muchas cosas antiguas yo a mí me he encantado vivir en esas épocas donde todo era así porque mire, aquí estaba las máquinas donde antes yo tengo una de estas bueno, no la he costado yo de estas se acompané en contaduría en contaduría no, se llama la máquina pero allá en Atac, en San Francisco ajá, de estas todas llevan de estas máquinas yo también llegué a tener otra es bien bonito y siempre lo hacía y aquí iba dando vista la palma no tocar, dice ahí que bonito sea mire cuando sea una licenciada yo creo que algo se practicaba con esto ¿cuándo las personas eran sanas que ellos? ¿ya se aprendían dónde estaba acá de otro lado? esta la letra ah, es como cuando la doy cuando se agarra una computadora ajá ya sabes ya te tenés que ingeniarlos pero mira pero mira aquí no había pero bien aguadita pero bien aguadita va rica bien ¿ya tienen coma? bueno, casi ajá, coma los mismos teclados de la computadora no, pero a veces no tienen los emojis no que los teléfonos eran los emojis crees que la ala ¿cómo se llama? van a tener emojis ¿sí? 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 siempre no existían las calcomanías con mi mano de mocha así es yo vi un gran fré ya me tienen asustado ustedes bueno, niños sí me han pegado a estas mujeres por el gusto cabrón pobre de Boris ¿por qué? ¿qué les dices? ¿nado? ¿le parece un poco dejarnos ahí solas en la hora? 20 minutos solo que hacer unas 20 minutos era un tema de la educación no y venís con las manos vacías ¿por qué? no, porque yo le dije ya vengo voy a traer unas cosas y voy a traer ah, ya vengo voy a traer algo y no nos encontramos no, voy a hacer unas cosas le dije pero cuando la acostumbraste a esto yo en lo que viene la Jenny dije, va porque nunca pero niña vamos a hacer tiempo que usted ya fue después no era mi culpa gente bueno, gente entonces nos despedimos de este video después hablamos recuerden una cosa muy importante amar a Dios sobre todas las cosas ponerlo siempre en el primer lugar no pegarle a la gente amar a Dios a Dios a Dios en el primer lugar disfrutemos y compartamos sus bendiciones y no pegarle a la gente y no pegarle y haga bien y no le pegue a la gente y no le pegue a la gente nos vemos para el próximo que humildito se ve mamoso ¿sí? sí